Hoy vamos a hacer un unboxing de una fruta muy distinta. Es el kiwi, una fruta peluda, que debajo de su linda cáscara, tiene una de las frutas más increíbles del mundo. Es genial para hacer diversos platos refrescantes e incluso se puede aprovechar su cáscara. Y lo más increíble es que el pequeño kiwi tiene más vitamina C que la naranja. Al comer kiwi, tus huesos se ponen fuertes, tu piel bonita y previenes muchas enfermedades. ¡Qué bueno, ¿no? Vamos al unboxing de este kiwi. ¡Mira qué color! ¡Ah! Y un tip de expertos para ustedes. Hay muchas maneras de comer un kiwi, pero mi favorita es con una cuchara. ¿Y tú? ¿Te animas a hacer un unboxing de tu fruta favorita?